Hola a todos los presentes, nosotros somos la banda Reze de Los Ángeles y vamos a cantar este tema que se llama Niña. 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 ¿Otra vez qué pasó? Estás llorando en un trincón. La culpa fue de aquel que prometió entregar amor. La relación no resultó, terminaste con dolor, fue tal vez el error que destruyó tu corazón. Niña destruida por un hombre sin control, que no tiene la conciencia de pedir perdón. Yo conozco a alguien que se lleve en tu dolor. Él se llama Canzun Cristo, el mejor doctor. Mi relación no resultó, terminaste con dolor. Niña. Niña destruida por un hombre sin control, que no tiene la conciencia de pedir perdón. Yo conozco a alguien que se lleve en tu dolor. Yo conozco a alguien que se lleve en tu dolor. Él se llama Canzun Cristo, el mejor doctor. Aplausos. 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 ¡Haz despertar!